Esta semana en CD-RAS, Jaguar, Tesla y St. John presumen de modelazos de la mano del E-Pace, Model 3 y Rexton 2017. Subimos a nuestra pista de prueba uno de los más grandes monovolúmenes del mercado español, el Galaxy de Ford. En competición nos vamos de autocross a Viduedo, de Slota Moss y vivimos con la gran familia de la Cap Dani Rivas, el segundo asalto de esta copa de promoción de jóvenes pilotos amparada por Dorna. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!